Yo quiero vivir, aunque no conozca aún el sol Pero el miedo es que estoy aquí Es porque lo pido por una razón Quiero conocer lo que es el amor, lo que es la sed Pero si me dejas viviré, porque Dios lo quiso y no soy error Pero he visto que molestias te causan por Más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido le confes Soy el miedo, se me dejaré feliz Me amaras, no llamas solas te harás Solo he tenido una oportunidad Y veas cuanto amor te vuelva Quiero enamorar, descubrir el mundo y volar Y escribir mi historia en tu vida Contar minutos, horas de alegría Tú me puedes sentir Si me muevo es que estoy feliz Pero te escucho discutir Creo que son lágrimas y son por mí Pero he visto que molestias te causan por Más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido le confes Estoy aquí, sé que te haré feliz Te amarás, nunca más solas te harás Solo he tenido una oportunidad Y veas cuanto amor te vuelva Más me aferro a tu vientre, a tu vientre, a tu vientre, a tu vientre, a tu vientre Me amarás, nunca más solas te harás Me amarás, nunca más solas te harás Solo hoy te río la oportunidad Y ves cuánto amor te puedo dar Yo quiero hacer una pequeña oración Por hombres y mujeres que han sido víctimas o perpetuadores de un aborto Porque el Señor restaura Y quiero decirles que esta oración es la que está en la vida